Bienvenidos a otro nuevo video, nosotros somos aquí nos encontramos con otra nueva aventura solo con Armando y Karina porque los otros no quisieron venir con nosotros solo estos dos pelones pudieron venir, vamos a ver que vamos a ir a hacer ahorita, vamos caminando si es donde vamos a ir aquí vamos con Karina y Armando y Ranger, Ranger siempre nos acompaña a los videos también esperen muy rápido van caminando a ver este hoy vamos a ir aquí al río vamos a conocer más de Karina nos va a contar más que es lo que ella hace qué es lo que le gusta hacer más, cómo es su vida diaria, eso nos va a contar ella pero nos ha traído aquí a ese hermoso lugar aquí estamos en el río, miren qué bonito se ve todo y este es el río de San José el Naranjo y aquí andamos con los chicos y aquí andamos con todos, andamos a buscar tomar también ajá hemos venido a ver aquí al río y a conocer más de Karina ahorita nos van a enseñar ellos cómo hacer ahorita nos van a enseñar ellos cómo hacer las cucharas de los morros que les mostramos en el video anterior y hoy vamos a elaborar las cucharas les vamos a enseñar cómo se hacen eso va a ser Armando y Karina hoy tenemos otros, unos que son redondos, son los morros ah, esos son los morros para hacer guacalitos para tomar chucos tomar chucos, los chucos lo hacen de un maíz negrito si vamos a sacar cuatro, dos de aquí desde acá van a salir cuatro cuatro, diez van a salir por acá y seis cucharas ahí estamos, las cucharas comenzamos ay, vete, ¿vos se van a sentar o cómo van a estar ahí? hoy solo Armando con Karina vinieron los otros chicos no tuvieron lugar de venir ahí están los chicos ya partiendo las cucharas con... se llama eso... cola de zorro va ah, porque ya porque hay grifos ajá ¿y cómo son los ojos? son grifos son grifos son grifos mira, esa herramienta y así es la cola de los ojos son grifos ah, grifos este animalito más duro eso después que se abren se limpia con una cuchara de metal y se lava y ya quedan las cucharas de morro a ver, bonitas a ver, bonitas a ver, tengan cuidado, no se vayan a herir mire Karina que bonita anda hoy hasta con la gorra del salvador libre hasta con la gorra del salvador libre anda allá puchica se van a molestar los demás ya la voy a herir no ¿te pasó algo? quiero ver qué te pasó quiero ver qué te pasó señales señales aquí se cerró, mira, bon se cerró, bon qué te pasó ¿cómo le doy? no, no, no no, no, no aquí se cerró ah, bueno no, no, no acá, acá, allá abuelo ya, en el otro lado esperamos ya, a 10 o'o'o'o'o'o'o'o', a ver qué pasa ¿cómo se dice? ¿qué le da la pachkó? sí, sí, vamos Se les perdió Donde tenían cortado Acaba la seña para la cuchara Ahí saludito A todos los suscriptores que están pendientes De nuestros videos Y gracias por apoyarnos Y saludito y bendición Ahí para todos los suscriptores Que les quieren un chingo Y saluditos allí Ya sabes pa Karina Ya sabes pa Debes Saluditos para Alequito Vázquez Saluditos y bendiciones allí Te mando un beso No Estamos andando Ese saludo te lo habías pedido Si Quería que le mandaras un saludo Mira que guerrera Que le dicen así Ah si Bonita la actitud que tiene Que No se rajan Ajá Es bien decidida Y te gusta bailar Karina ¿Qué tipo de música te gusta bailar? Como en el reggaeton El reggaeton te gusta Ajá A ratito les vas a dar una probadita Como bailar en reggaeton Ay juela Te golpeaste la cabeza también Ay juela Huele, cariño. He hecho agraña a tu mamá. No. Es un serruchado con las manos. Cuesta la cortada de esas cosas. Cuesta, como es bien larga. No, como es larga, el otro redondo es más fácil. Todo se reparte. Vaya, ya está cortada. Vamos a mostrarle la cuchara. Vaya, se quita más mi cuchara. Me quita otra cuchara, mi no. Se merece más chiquita. Yo no sabía que se quita. Nunca. Se quedaría como un trozo. Sí. Que huele esta, verdad. Se quedaría como un trozo. Lo voy a traer. Después que se corta, se parte por la mitad. Se limpia la cuchara. Se le quita toda la semilla. Se limpia el morro y se le quita toda la semilla. Es lo que está haciendo Karina ahorita. Está le quita toda la semilla. La igreja. Las nuecasas... Ya se está en la placa. El morro. Las nuecasas... Se le ponen todas las montañas. Estaba fácil Mira que bonita quedó la cuchara Tení cuchara la que ya hice Vaya saluditos Allí bendiciones a todos los suscriptores Todos los que están pendientes de nuestros videos Síganos apoyando Dejen el dedito hacia arriba Y que miren los anuncios Que te los ayudarán mucho Saluditos a todos Saluditos y bendiciones